La grabación que lleva por título, ¿Cuándo volverás? La grabación que lleva por título, ¿Cuándo volverás? La grabación que lleva por título, ¿Cuándo volverás? ¿Por qué, por qué me haces esto? ¿Cómo dices? Si siempre yo te quise, en el cielo se lo sabés El sol, la luna y las estrellas, para Ciflán y que son las bellas, Paquito ¡Vaya! La grabación que lleva por título, ¿Cuándo volverás? Para Mayra de la edad de los años ¿Cómo serás? Dime morena, si hay ojo en tu lugar ¿Por qué, por qué me haces esto? A Mónica y la pequeña Britney Dice gracias a Dios y a los activos La conga la mejor de los sonidos Ese garmancillo y Mari Cocos, puñal, onda, chiqui, cuero Loco, negro y amo El piano Baila morena Con sabor Con sabor, con sabor Ay, quiereme, 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 mar Con sabor, con sabor 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 Bits Pedro Ferio Loco 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 Ajá ¿Cómo dices? Loco 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 Para el sasor Dragones De la rival Loco Loco Sabroso Y otra vez Palacetas Condes San Martín Soquiapa El Swagger y su Condesa Ahora es el piano Allá Y en el piano Otero Music Loco 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 Sabroso Tánchez de Guerra Marra Changuito Marihua S Amarilla Allá Baragari De Patriasco Ojos rojos El Rojo y su Sexy Conka San Gregorio Al Zompa Chamaca sin Calzón Digo, Chamaca sin Corazón Menas, Samurai Volverás, cuando volverás Siento una voz que me dice Vamos a bailar sabroso todo el mundo La mañanita sin motivos Sin dejarme un sol para amarilla Chamacos de Satanás, Alex Yerica, Vatos Torea Hoy nos acompaña Disco Móvil Mercenario Desde Tahuac, México Toda la organización Caneos Para Disco Móvil Mercenario Para Reventes de Amaluca Hoy nos acompaña desde la ciudad de la Cidra Si siempre yo te quise de mí vuelve otra vez Como dice Huesos 22 Que papacitos Allá en la calle de Zapata Me duele el corazón de tantas penas Hoy nos acompaña la banda de Tepetzala Chamacos de Más 58 Chicos del futuro Roca Cáscara Azar Tragueta El Patopas Mix El Patopas Dice Mándalo un saludo para el famoso Mil Amores Y su chula corneza Para el rojo Pogitivos del Parra La Zayas La Zayas La Zayas La Zayas La Zayas Para la Zayas La Zayas Ma' 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 la Zayas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto, mujer Si siempre yo te quise de mí vuelve otra vez Llegó la dinastía Rosetti Ese piano Baila morena Con sabor Para el bebé Y se escoza la señora Alejandra Para Omar ¿Cómo dices?